Y bueno amigos de YouTube, aquí tengo a Gatubela, la cual está mi padre, igual que Green Arrow tiene la piel brillosita. No sé, los amarillos ya vi, un compañero tiene Batman y la tiene así la piel brillosa. Creo que son los que tienen capucha, porque Superman no tiene ningún gorro y es rojo y está así. Bueno, y estos no tienen nada en la cabeza. Bueno, este fue Gatubela y tiene aquí como sus lentes así como de gato para ver en la noche. Está muy padre, muy sigilosa. Bueno, no sigilosa, está bonita. No, es cierto, es que los banditas son así como gatitos. Y bueno pues, esta cuesta brincar como ya vieron, miren. Bueno, pues aquí tiene su cuerdita, sus guantes. Y la verdad está aquí con sus mangas como medio, se ve muy padre. Y veamos cuánto brinca. A ver, ya ahí están todos. Y a ver cuánto brinca. Esta está vieja con el guasón, cuando salió Harley Quinn le explotó el guasón. Y Gatubela. No brinco tan alto, pero bueno pues, aquí están todos los banditas. Bueno, aquí está Gatubela, rápido les voy a enseñar a todos. Gatubela. Lo voy a agarrar de acá abajo para que lo vean. Listo. Aquí está Flecha Verde o Green Arrow. Ah, Gatubela también le puede decir Catwoman, como ustedes le digan. Yo le digo Gatubela y Flecha Verde. Esta es la Mujer Maravilla o Wonder Woman. Y este es el guasón o el Joker. Que fue la figura de panditas que me gustan más, disfrazados. Y este es Linterna Verde. Y bueno amigos, todo espero que les haya gustado y pues vamos a despedirnos. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Denle like, comentenme si ustedes tienen de estos panditas y cuántos tienen. Y si quieren ver más de estos panditas para que les enseñe más. O se los enseñe mejor, o haga algo con ellos, o les enseñe más cosas. Y pues hasta la próxima, suscríbanse. Y activen las notificaciones para cada vez que haga un video o un en vivo. Les llegue la notificación y sean los primeros en verlo. Y pues denle. Y hasta la próxima.